Vid Invest, miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, inauguró hoy Agrilac, cadenas de suministro de agroindustrias sostenibles en América Latina y el Caribe. Un evento virtual que se llevará a cabo este 8 y 9 de septiembre, con los líderes más reconocidos en sostenibilidad y agronegocios, incluidos empresas de agronegocios, operadores regionales, empresas de tecnología agrícola, funcionarios gubernamentales, productores locales y representantes de la sociedad civil. El evento es un foro para compartir las mejores prácticas sobre cómo integrar soluciones sostenibles entre grandes empresas y pequeños productores y cómo ayudar a acceder a las cadenas de valor globales de manera sostenible. El crecimiento sostenible del sector agronegocios es clave para la recuperación verde e inclusiva de América Latina y el Caribe, dijo James Scriven, gerente general de Vid Invest, en la apertura del foro. ¿Es esto relevante para la recuperación de la región? Lo es y mucho. La agricultura en particular está detrás del 6% del Producto Bruto de Latinoamérica y el Caribe y emplea 24% de la fuerza laboral. Si incluimos los alimentos, la pandemia del COVID-19 ha demostrado la importancia de garantizar la disponibilidad de alimentos y al mismo tiempo ha perjudicado el funcionamiento de gran parte de la cadena de suministros. Sin embargo, la agricultura y los sistemas alimenticios de la región no solamente han tenido un rol contracíclico asegurando la distribución de alimentos, sino que también ha contribuido a la estabilidad de los precios a niveles mundiales. El sector, por lo tanto, ha demostrado ser notablemente resiliente y también uno de los pocos capaces de mantener niveles positivos de producción y generación de empleo. Pero aún hay más razones que los convierten en la industria clave de la recuperación. En el 2050, debido al aumento de la población, a los cambios de las dietas y la mayor urbanización, la demanda mundial de alimentos, habrá crecido en más de un 60%. Sin embargo, la producción indica que las tierras cultivables solo crecerían un 25%. Además, la productividad de la tierra está amenazada por los efectos del cambio climático y la demografía. Es decir, el mundo necesita buena tierra para cultivar y un suministro de alimentos de confianza. América Latina y el Caribe puede proporcionar ambos, pero solo podrá hacerlo bajo la premisa de un crecimiento sostenible. Según BID Invest, América Latina y el Caribe es el mayor exportador de alimentos del mundo y ocupa un lugar central en el suministro mundial de alimentos. La agricultura y las cadenas de suministro emplean el 24% de la fuerza laboral de la región. Sin embargo, la industria consume casi las tres cuartas parte de los recursos de agua dulce de la región y genera casi la mitad de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Luisa Centeno, Noticias 12.